¡Hola! ¿Qué tal, mis queridos alienados? Antes de nada, y sin que sirva de precedente, he estado revisando las estadísticas en el canal y me sorprende un dato bastante extraño. Que el 64% de la gente que ve los vídeos no está suscrita. Yo creo que con el mensaje que dejo al final de todos los vídeos es suficiente para deciros que si os gusta este canal que os suscribáis, que es gratis. Pero permitidme que haga esta pequeña excepción para decir que si no estáis suscritos y realmente os gusta mi contenido, pues que la suscripción no cuesta euretes y que a mí me ayuda que el canal tenga suscriptores e interacciones. A la gente que está suscrita y que no tenga la campanita activada, pues que lo haga, ya que eso le ayudará a saber si he subido comentarios o vídeos. Y a los que sois alienados 100% patamarciana, que os puedo decir que no se haya dicho ya. Sea como fuere, gracias a todos. Hoy os traigo la videoreacción a una de las intervenciones del secretario general de Vox, Javier Ortega Smith. Dicha entrevista se produce en Argentina, ya que lleva varias semanas allí por varios motivos. Principalmente porque tiene familia en ese país y de hecho también está nacionalizado en él. Y por otro lado para compartir ideas con políticos, militares, etc. de Argentina. Desconozco si ha regresado de dicho viaje, pero si no lo ha hecho, seguro que antes de que finalice este mes estará en España. La entrevista es bastante larga y trata muchos temas de ese país, así que he decidido comentar las partes que me parecen más interesantes y sobre todo las que tienen vinculación con la política de España, o que directamente tratan temas de aquí. ¡Vamos a ello! Bueno, teniendo en cuenta todo lo que dijo, para preguntárselo directamente de los distintos candidatos, de las distintas opciones políticas a presidente que hay ahora, usted, por ejemplo, no solo como político, como secretario general de Vox, sino como argentino, define también, ¿no podría decir, bueno, yo le doy mi apoyo a este candidato? Bueno, yo creo que no sería prudente, porque, claro, si me he reunido con varias personas, con varios grupos, que cada uno tiene, pues, su forma de ser, su forma de plantear la solución, el que yo me manifieste a favor de un determinado grupo, de una determinada persona, pues creo que de alguna manera hace desmérito hacia otro, y aparte que tampoco lo tengo claro, porque, ya digo, hay personas que me han gustado más su carisma personal, pero que a lo mejor su proyecto político no está tan definido. Hay otros que el proyecto político, en teoría, está bien armado, pero no tienen un líder carismático. Por eso decía yo al principio que lo que he encontrado es una búsqueda de un sector, creo que más importante de lo que nos creemos. Yo me atrevo a vaticinar que puede haber un 30% de los argentinos, y es muy decisivo ese 30%, porque puede hacer cambiar el gobierno hacia un lado hacia otro, un 30% de los argentinos que está buscando alguien que realmente les represente. Vuelvo otra vez al paralelismo con Vox. Nosotros cuando iniciamos, hacíamos unos cálculos y decíamos, ¿cómo puede ser, por ejemplo, que haya un 40% según las encuestas, 25 más 15, 25 que querían supresión total, 15 que querían parcial? Que está total... Ahí va eso. Que está totalmente en contra del sistema de las comunidades autónomas en España, porque considera que es un sistema ineficaz, un sistema que nos divide. ¿Dónde están, nos preguntábamos, representados en las instituciones? En ningún lado. Entonces decíamos, hay un nicho de población de españoles, un 40%, que no tiene voz en ese tema. O por ejemplo, todos esos españoles que están radicalmente en contra de la imposición de los lobbies de la llamada, o de la ideología de género, de la llamada, de la imposición de unos dogmas que al final vienen por unos determinados lobbies, lobbies del EGTBI, que imponen una forma de ver las cosas. ¿Cómo lo definen la ideología de género? La ideología de género, al final, es una ideología política, de imposición totalitaria, que quiere dar una determinada y obligatoria visión sobre la educación, sobre la familia, sobre la sexualidad. Y que además intenta imporérsela al resto. Es dictatorial, porque encima estas leyes de ideología de género, llamadas eufemísticamente, por ejemplo, leyes de igualdad, y lo primero que hacen es crear una desigualdad brutal entre hombres y mujeres, o que dicen que son desigualdad. Sí, pues por ejemplo, por ejemplo, con el tema, hablamos de la llamada, lo que llaman ellos violencia de género, que para nosotros la violencia no tiene género, la violencia es violencia, pero le dan un calificativo de género. Entonces, no hay igualdad, por ejemplo, entre hombres y mujeres, cuando quien agrede es un hombre o quien agrede es una mujer. Solo se piensa en un tipo de agresión, la agresión que reciben las mujeres. Y a la hora de enfrentarse a procedimientos judiciales, yo soy abogado y he tenido que llevar estos procedimientos, si tienes que defender a una mujer, la presunción de inocencia a favor del hombre no existe, decae por sí sola. La igualdad a la hora de aportación de pruebas no existe. En cambio, cuando tienes que defender a un hombre, pues estás justo en el lado contrario, es decir, entra la presunción de culpabilidad. Lo que quiero decir es que son ideologías que nos hablan de igualdad y lo primero que hacen es crear desigualdad. Que nos hablan de integración y lo primero que hacen es desintegrar. O piensas como yo o estás fuera. Bueno, pues este es un ejemplo que yo ponía de lo que es el discurso único en algunas materias. Podríamos hablar en otras muchas, ¿no? Hago un breve receso para comentar que es bastante curioso que haya tanta gente en España que esté en contra de las autonomías debido a los dolores de cabeza y el gasto ingente que generan, que esté en contra de las leyes de ideología de género porque son discriminatorias y, como no también, por todo el dinero que desaparece entre asociaciones, lobbies, chiringuitos o, por ejemplo, en el tema de la inmigración ilegal. Y sin embargo, nos encontramos con que gran parte de esos españoles votan a partidos que están conformes con eso o que incluso impulsan más medidas para añadir a las que ya hay. Yo puedo poner como ejemplo mi entorno, que no es pequeño precisamente, y he escuchado quejas de todo tipo y colores, y sin embargo, puedo contar con los dedos de una mano la gente que ha votado a Vox, sabiendo que a día de hoy es el único partido que trata estos temas con la coherencia que se merecen. Hablar sobre la ideología de género no es nada nuevo para la gente de este canal, pero como dato sí deciros que en Argentina están a un paso por delante en cierto sentido. Allí todo se lleva de una manera mucho más extremista. Hay agresiones en las manifestaciones a hombres, destrozan entradas de iglesias, etc. Imaginaos a España en este ámbito pero por dos, aunque la filosofía a la hora de tratar esto es simplemente la misma, veas el caso de Agustín Laje o Nicolás Márquez. Que un abogado como es el portavoz de Vox tenga que decir que incluso la justicia es injusta a la hora de tratar casos, diferenciándolos cuando el culpable sea una mujer o sea un hombre, ya nos dice a las claras la podredumbre que existe hasta cuando hablamos en términos jurídicos. Algo que repito, no es nada nuevo para la gente de este canal o para mí, pero a cada día que pasa no deja de sorprender. Podemos hablar por ejemplo de las políticas de subvenciones, que no tienen nada que ver con el tema de la ideología de género. Como algunos creen que el Estado tiene que obligatoriamente soportar a una parte de la población que no tiene ninguna voluntad de trabajar, que no tiene ninguna voluntad de prosperar, porque ha decidido que esa parte de la población es una población subvencionada. Nosotros decimos que el Estado no está para eso, el Estado está para dar igualdad de oportunidades a todos. Igualdad de oportunidades en la educación, igualdad de oportunidades en la sanidad, igualdad de oportunidades en la ley. Pero luego el esfuerzo de cada uno es el que tiene que hacerte salir adelante. Pero perdón, por ejemplo, en esas subvenciones que acá en Argentina existen, ¿esas personas tendrían menos acceso a distintas oportunidades? ¿Cómo concibe usted un plan para quitarle las subvenciones a la gente que no tiene acceso al trabajo o a recursos que les permitan llegar a un umbral para poder tratar de prosperar? Bueno, porque la verdadera política social no consiste en, como decía el refrán oriental, aquel de no me des un pescado, no me des un pescado, enséñame a pescar. Pues la mejor política social es un buen empleo. ¿Cómo se consigue eso? Pues ayudando a quienes crean empleo. Es decir, ayudando a los empresarios. ¿Cómo se ayuda a los empresarios para que crean empleo? Bajando la presión fiscal, ayudándoles, quitándoles trabas burocráticas. La subvención por sí no es buena, porque la subvención lo que hace es crear una parte de la población dependiente, que al final se convierte en rehén. Si yo tengo una parte de la población que depende de mi subvención, que depende de mi ayuda, al final estoy comprando su voluntad, estoy comprando su voto. Nosotros creemos en la libertad del individuo. Y lo que decimos es que el individuo es libre de verdad cuando tiene la posibilidad personal y en recursos materiales de poder hacer lo que le dé la gana, sin necesitar que el político de turno le dé o le quite una determinada subvención, una determinada ayuda. ¿Y esto cómo se consigue? Porque, pues, dedicando los esfuerzos el Estado, no a mantener una población pasiva, es decir, una población que solo consume recursos, sino ayudando a la creación de empleo. Nosotros lo que decimos es que los recursos no tienen que ir al consumo directamente. Por supuesto que siempre habla una parte de la población en extrema necesidad, una población que se encuentra en situación de emergencia. Por supuesto que ahí el principio de justicia, el principio de solidaridad de una nación, tiene que actuar rápidamente. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es cuando se establece que millones de personas viven de manera permanente en un Estado del que además no hace ningún esfuerzo para salir. Porque se han acostumbrado a vivir de la paguita, dicen en Andalucía, ¿no? Por ejemplo. Es decir, a ir todos los meses y que le paguen un dinero. Y cuando vas a buscarles para que vayan a trabajar, te dicen, no, tú me vas a pagar mil y yo estoy cobrando ochocientos. Que me voy a levantar todas las mañanas a las siete de la mañana a trabajar por mil. No, no, me quedo en casa y cobro ochocientos. Se crea una parte de la sociedad que además no vive del aire. Porque no nos olvidemos, creo que los datos en la Argentina es que hay quince millones de personas que viven directamente del Estado. Una parte como funcionarios, otra parte como, digamos, beneficiarios de subvenciones y ayudas. Pero ¿quién paga todos esos recursos? La gente le contesta. Eso que lo pague el Estado. Pero ¿el Estado qué? ¿Es una máquina? ¿Qué hay alguien haciendo dinero? El Estado son nueve millones de argentinos que se levantan a las seis de la mañana, que se matan a trabajar, que una parte importantísima de su sueldo se va a pagar impuestos, que no les llega a final de mes, que no pueden cambiar de coche, que no pueden arreglar su casa, que no se pueden ir de vacaciones porque viven justos, porque tienen que soportar a una cantidad tremenda. Yo no estoy hablando de insolidaridad, quede muy claro. Estoy hablando de que una nación prospera si logramos que la mayoría de los recursos se pongan a la creación de riqueza y no a vivir de la poca riqueza que crean unos pocos. Bueno, pues este es un poco, un poco lo ponía como ejemplo, las políticas que parecen que son intocables, los tabús que no se pueden tocar. No se puede tocar la política de la subvención, no se puede tocar las imposiciones de la ideología de género, no se puede tocar la verdadera división de poderes, que es un tema muy importante y que la mayoría de los políticos no quieren ni oír hablar, es decir, lograr la independencia real del poder judicial, que los jueces y los fiscales actúen con absoluta independencia, sean elegidos realmente por un sistema de mérito, de profesionalidad y de experiencia y que no haya un solo político del color que sea que le pueda decir a un juez o a un fiscal te voy a quitar de este puesto o no vas a subir de escalafón porque tú tienes que actuar de acuerdo con mis intereses que para eso te he puesto ahí. Estamos hablando de que un Estado que no tiene una verdadera división de poderes entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial y especialmente que no tiene una división judicial con medios, porque también esa es otra, no basta que los jueces sean independientes, deben tener medios suficientes para poder investigar desde el mismo presidente del gobierno hasta el último de los argentinos y poder investigar, poder actuar, tener una policía judicial. Y esto termina en una frase que es seguridad jurídica. Si existe seguridad jurídica en una nación, si una persona sabe que quien comete un delito va a ser investigado, perseguido, detenido y va a ir a prisión realmente, eso genera confianza. Y cuando se genera confianza vienen los inversores extranjeros porque dicen yo en esa nación puedo invertir porque si alguien no me paga un servicio yo voy a los tribunales y con cierta rapidez me van a ayudar. Y yo sé que si alguien me engaña van a poderle perseguir. Crea seguridad jurídica. La seguridad jurídica crea riqueza, crea empleo y crea inversiones. Trae inversiones extranjeras e inversiones propias. Me quedo con la frase de Ortega Smith que dice que la mejor política social es un empleo y que para conseguir empleo lo mejor es ayudar a los empresarios bajando la presión fiscal y quitando trabas burocráticas. Y es que estoy totalmente de acuerdo con el portavoz de Vox. Si tú ofreces ayudas a gente sin trabajo y después cuando le ofrece un trabajo resulta que cobra poco más que sin trabajar, ¿qué pensáis que van a hacer por norma general? Para solucionar eso lo mejor es que los empresarios tengan más facilidades porque eso repercutirá a la hora de generar empleos dignos. También es cierto que hay empresarios miserables que tengan facilidades o no siempre pensarán que los trabajadores son esclavos y ofrecerán condiciones lamentables. Eso desgraciadamente no desaparecerá a corto plazo. Pero por lo menos que los empresarios en general no estén aplastados fiscalmente. Que los recursos existentes se utilicen para la creación de riqueza y que no se use lo que generan unos pocos para que otros vivan a cuerpo de rey. Y sin duda alguna, siendo un punto bastante importante, que el poder judicial sea totalmente independiente. Que el que esté en él, que sea por méritos propios y no por ayudar al político de turno. O que cualquier decisión que tome no esté basada en una lógica y total objetividad. Como dice Javier Ortega, la seguridad jurídica también influye en el apartado económico de un país. Porque si hay un sistema judicial sano y se sabe que cualquier delito demostrado tendrá su condena, eso influirá a la hora de que puedan venir posibles inversores, ya que tendrán esa confianza en dicho sistema. Al final, como podéis ver, todo está relacionado. Sigamos. La calificación que se le suele hacer en términos económicos, sociales, es de derecha. Y a Vox se lo califica como de ultraderecha. ¿Están cómodos con esa definición? Bueno, nos da absolutamente igual. A nosotros los calificativos que hacen quienes no tienen el menor interés ni el menor rigor intelectual en buscar la realidad de lo que somos. Y que además es una vieja táctica. Nosotros creen que cuando los medios de comunicación nos califican de fascistas, de extrema derecha, ¿pero por qué? Porque amamos la nación, porque defendemos la unidad de la patria. O nos llaman xenófobos y racistas porque pedimos seguridad en nuestras fronteras y que quien entre a nuestras fronteras lo entre de manera legal, la inmigración legal. Yo tengo... mi bisabuelo fue inmigrante. Mi apellido Smith vino de Inglaterra y vino a la Argentina. Pero entró de manera legal, trabajó de manera legal, porque nosotros decimos que queremos unas fronteras seguras y además queremos una inmigración posible. Es decir, que entre el número de personas que tengas capacidad real de absorber por tu mercado laboral o por tus servicios sociales. Pues nos llaman xenófobos y racistas. O porque decimos que queremos defender la igualdad del hombre y la mujer y queremos que sean iguales ante la ley realmente y nos oponemos a los lobbies de la ideología de género. Y decimos que hay que luchar contra toda la violencia, contra toda. Pero da igual si lo hace un hombre contra una mujer, que una mujer contra un hombre. Que un hombre contra otro hombre es una pareja gay. O una mujer contra una mujer, una pareja lesbiana. O hijos contra padres. O nietos contra sus abuelos. Para nosotros... me llegaba ayer una noticia... Pero, perdón, una pregunta. Con el tema de la violencia de género. Esta figura que en Argentina también existe, la figura legal del femicidio, ¿Es en alguna manera excluyente con otras figuras jurídicas de delitos que también se cometen y que también tienen penas? ¿Cómo es que afecta en algún punto a otras formas de violencia que también están legisladas? Bueno, porque la violencia no tiene género. Es que eso es una invención. Eso es falso. La violencia es reprobable exactamente igual que era lo que estaba argumentando en este momento. La haga quien la haga y la haga contra quien la haga. Y es exactamente igual si la hace una pareja heterosexual que una pareja homosexual. Y en España, por ejemplo, se da la paradoja que todo este feminismo supremacista, nosotros lo llamamos feminazis porque realmente son agresivas, violentas, basta con que no les des la razón, te insultan, te agreden, atacan las iglesias, atacan a las manifestaciones que no están de acuerdo con ello. Resulta que se olvidan, por ejemplo, totalmente de cuando la violencia ha sido ejercida de una mujer contra una mujer. Tú me preguntabas, oye, ¿y qué pasa cuando hay una parte de esa legislación que entra en confluencia con otro tipo penal? Pues desde el momento en que el derecho penal tiene adjetivos, es decir, que un tipo penal se aplica con independencia del sexo, ya es una injusticia radical. Porque el código penal, la legislación penal, el procedimiento penal, debe actuar siempre con absoluta objetividad. Por eso se escenifica la justicia como una dama con los ojos tapados. Por ejemplo, en Argentina, hay una figura que es de un homicidio agravado por el vínculo, también que tendría que ver con un caso de violencia intrafamiliar. Perfecto. ¿Es distinto? ¿Para usted no cabría definir a un femicidio, a un caso de un homicidio contra una mujer por el hecho de serla, como otro posible delito, o algo distinto a lo que sería un homicidio común? No, no, por supuesto que sí. Además, tú lo has definido muy bien. Has dicho un agravante por razón del vínculo intrafamiliar. Perfecto. Pero luego no, que no se me excluya luego dependiendo de si es hombre o mujer. Es decir, claro que es un tipo agravado y debe serlo, porque tiene un mayor reproche social y penal cuando la víctima de una lesión o de un homicidio o de un maltrato o de un abuso sexual es la pareja. Pero no le pongamos luego más apellidos. Basta con que sea intrafamiliar, parte de la familia. Esto lo que estamos defendiendo es que todo el mecanismo de protección debe actuar para todos los que forman parte de la familia. Y si hay un padre que maltrata a su hijo, el sistema policial, judicial y legislativo debe actuar con toda contundencia. Pero cuando el maltrato es de un hombre contra una mujer debe actuar exactamente con la misma contundencia. Y si es un hombre el que recibe el maltrato de otro hombre porque sea una pareja homosexual, igual. Nosotros sí defendemos realmente la justicia. Es que esta es la gran diferencia. Y vuelvo a las etiquetas que era la pregunta original que me hacían. Pues por defender esa igualdad ante la ley que el sistema judicial, el sistema policial, el sistema legal actúe con igualdad, con independencia de que hablemos de un hombre, de una mujer, de un joven, de un anciano, de un heterosexual, de un homosexual. Pues entonces nos llaman homófobos. Como si tuviéramos nosotros algún problema con las personas que nos importa bien poco la orientación sexual que tenga cada uno. Nosotros no estamos juzgando a la gente ni por su orientación sexual, ni por su religión, ni por su opinión política. Otros sí. Otros hacen diferencias. En este caso, por ejemplo, en Argentina también, la figura llegó como una suerte de discriminación positiva, podría decirle, porque estadísticamente, si en estos casos de violencia, hay más mujeres que mueren que hombres. Sí, pero es que la gran mentira está en eso, en llamar discriminación positiva. Eso es imposible. Es como la cuadratura del círculo. En derecho, cuando yo pise por mi aves la facultad y creo que cualquier estudiante de derecho de Argentina me entendería, cuando se habla de justicia, se habla que no puede haber discriminación y que debe actuarse ante un mismo hecho con una igualdad de consecuencias legales. Cuando alguien me dice discriminación positiva, ya está mintiendo. Si es discriminación, es negativo, porque yo estoy en contra de que se discrimine a nadie. Yo no, nuestro partido. La discriminación es negativa, no hay que discriminar a nadie. Y cuando se nos habla de estadística, yo digo, ah, o sea, que porque hay estadísticamente menos niños asesinados por sus padres, deben tener poca protección. Pues yo digo que deben tener la misma. No, es que, como estadísticamente... Eso implica que tengan menos protección en el que haya otras figuras. Muchísima menos, muchísima menos. Aquí ocurre como en España. La ideología de género o la llamada violencia de género ha incurrido en tres barbaridades que atentan a los principios básicos del derecho penal histórico. Es decir, del principio básico de la justicia. El primero, ya lo he mencionado, que es el de la desigualdad ante la ley. Dependiendo quién cometa el delito, se aplican unos artículos u otros, lo cual ya de principio es una discriminación que va en contra del principio de igualdad ante la ley. Segundo, la presunción de inocencia. Resulta que basta que una mujer coja un teléfono y diga me han agredido que el hombre sale esposado y pasa tres días en prisión con una presunción de culpabilidad. Y tercero, esto es así, la inversión de la carga de la prueba. Esto es una aberración. ¿Qué es la inversión de la carga de la prueba? Un principio universal del derecho penal es que el que acusa de algo debe probarlo. El que acusa, yo acuso que me han pegado, debo probarlo. Si yo acuso que me han robado, soy yo el que debe probarlo, no el que estoy acusando. Bueno, pues estas leyes de llamadas de no discriminación o de lucha contra la violencia de género, en fin, todos los eufemismos que le ponen, y es justo lo contrario, resulta que hacen justo al revés. Acuso y el que ha sido acusado es el que tiene que probar su inocencia. De entrada se le presume culpable, sale detenido, se le sienta. Esto es el día a día. Y además ocurre luego otra cosa, que lo ocultan, lo ocultan todos estos movimientos feministas de feminismo supremacista, que por cierto, viven de todo esto. Esto es un fabuloso negocio del que viven muchos despachos de abogadas feministas y otros abogados que se acoplan también al negocio, asociaciones feministas, que todas reciben importantísimas subvenciones y todas con esta historia van a los colegios a dar sus charlas, todas sacan su dinero, sus subvenciones, en España son altísimas. Por ejemplo, en la comunidad, me vienen unos datos a la cabeza, en la Junta de Andalucía, cuando logramos gracias a Vox echar al gobierno de izquierda del Partido Socialista, descubrimos que el 92% del gasto que se decía que se dedicaba, atención, 92% que se dedicaba para combatir la violencia contra la mujer, se iba a pagar a todo este tipo de asociaciones y solo un 8% llegaba realmente a las mujeres maltratadas. Entonces es un fabuloso negocio que conculca principios básicos de igualdad entre el hombre y la mujer y por eso insisto en el punto de partida. Nosotros luchamos en este tema contra la violencia, pero contra todo tipo de violencia y decimos que el Estado debe en su legislación, en su sistema policial, en su sistema judicial combatir igual y no me vale que alguien me diga hombre, es que matan menos niños, es que matan menos ancianos, es que hay menos agresiones en parejas heterosexuales que homosexuales. ¿Qué pasa? Que no tiene derecho, aunque solo hubiera una pareja que fuera agredida, aunque solo fuera un hombre que fuera agredido por su pareja homosexual, aunque solo hubiera un niño que fuera agredido por su padre, tiene que tener la misma protección. Por eso, el andar hablando de estadísticas, es que como hay más mujeres, pues ¿y qué? Pues hay más mujeres, pues habrá más ayudas para las mujeres, pero la igualdad entre la ley no puede quitarse. Ya veis que incluso en Argentina tienen constancia de que el partido de Abascal es de ultraderecha o extrema derecha. Y como bien dice el portavoz de Vox, es la típica táctica en contra de su partido, de aquellos que están ciegos o no quieren informarse. Aquí ya lo hemos vivido un montón de veces con el término facha o farcista, dirigido a un partido que aún a día de hoy no se le ha visto ningún acto violento. Sin embargo, todos esos que utilizan esas denominaciones son los primeros en señalar a este partido o incluso vociferar alertas antifarcistas delante de todos los medios, y sin condenar las decenas de agresiones o boicots que ha sufrido Vox por parte de los intolerantes y realmente farcistas. Es la incoherencia con la que tenemos que convivir los que somos afiliados a este partido. La misma incoherencia que tacha a la violencia de género como violencia hacia la mujer por serlo y que discrimina directamente a la violencia que puede sufrir un hombre, un niño o un anciano, como si el resto de seres humanos no sufriésemos de violencia o estuviésemos exentos de ella. De hecho, yo hasta he visto a periodistas comparar las tristes muertes de esas mujeres con las víctimas del terrorismo, algo que ya me parece de nivel victimista alto. Pero lo que es inaudito es lo que mueve dicha ideología de género y lo que mueve por ejemplo cualquier asociación que esté en contra del terrorismo. Haced cuentas y veréis cómo se os abrirán los ojos como platos. Este es el falso mantra con el que tiene que convivir este partido. Ser homófobo, xenófobo, radical, antidemocrático y anticonstitucional. Cuando realmente es todo lo contrario. Todavía queda un fragmento de los fragmentos valga la redundancia que he elegido para comentar en esta videoreacción. Así que para que no se alargue más de la cuenta la voy a dividir en dos partes. Y nada más mis estimados. Si os han parecido interesantes las comparaciones del portavoz de Vox ya sabéis dadle a like, compartid, seguidme que es gratis y a mí me ayuda mucho. Un saludo mis queridos alienados.